Se está jugando con fuego. He recibido llamadas, documentos, afirmaciones de que todo está arreglado en las próximas elecciones para que el oficialismo gane de calle. Lo peor que se puede hacer, y esto, digo de antemano, no es protegiendo al gobierno. No. Lo que pasa es que hay un árbitro que es la Junta Central Electoral. Y lo primero que tenemos que establecer es que Román Jaques no es Julio César Castaño Guzmán. Se está jugando con fuego porque desde la oposición, digamos desde la fuerza del pueblo, se está estableciendo la narrativa de que las elecciones serán fraudulentas. Yo en particular soy un abanderado de los cambios. Por eso apoyé, aunque no fui a votar, nunca iré a votar, no me interesa, pero apoyé el cambio de gobierno en el año 2020. Porque ya el PLD tenía 16 años en el poder. Y aquello ya era básicamente inercia. Ahora bien, en este caso, en donde o se puede dar una alternabilidad en el poder o puede permanecer la reelección, no sabemos todavía. Bueno, pero lo que tenemos que preguntar es cuáles son los intereses tan fuertes que están detrás de, por ejemplo, Leónel Fernández a los que no les importa el tema de poner en entredicho al árbitro, la Junta Central Electoral. Bien pudiera ser incluso que la fuerza del pueblo tuviese razón en su duda, en su suspicacia. Pero ocurre que usted desmantelar al árbitro de un proceso social tan complejo como unas elecciones es básicamente invitar a la sociedad en la que se desarrollan esas elecciones a dar un paso al vacío, un paso hacia el caos. No estoy de acuerdo con esa línea narrativa en donde, por ejemplo, vemos que supuestamente hay una grabación en la cual a Antonio Espaillat se le instruye cómo tiene que manejarse con las encuestas para que todo el tiempo el oficialismo esté arriba. Yo dudo de la veracidad de ese audio por el simple hecho de que esas cosas no se hablan en privado. O sea, no se hablan por teléfono. Se hablan cara a cara y en la más íntima privacidad. No se exponen por teléfono por la misma razón por la cual tenemos ese audio de dudosa reputación. Pero yo, más que Leónel Fernández, que uno puede comprender en términos humanos por qué quiere retornar al poder, el poder es bueno. O sea, hay quienes básicamente entienden que existe una correlación entre ellos como individuo y eso que los demás llaman poder. Entonces, mi pregunta, la gran pregunta es ¿cuál es la ruptura que se ha dado a nivel de las élites económicas en República Dominicana? Porque no es muy común, ¿eh? No es muy común que se esté dispuesto a minar la credibilidad de la Junta Central Electoral. Esto que estamos viendo ahora no solo es político. Esto tiene que tener un fuerte componente económico en términos macro. Y no se trata, no es verdad que se trata de unos cuantos productores, agroexportadores a nivel medio. No es verdad que se trata de un gran tosacambista acaudalado. No, 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 no. Lo que empuja a Leónel Fernández y a la fuerza del pueblo a exteriorizar esta narrativa de duda hacia las elecciones es un compromiso económico. Parece ser que se ha dado una ruptura a nivel de las élites. Estas rupturas no son necesariamente eternas. Cuando fulano consigue lo suyo, un buen dominicano, siempre hay alguien del otro lado que se las ingenia para dirimir las diferencias y que le abran paso. Es algo así como que bueno, ya fulano ganó, ya fulano dio el palo, nos vamos a quedar cuatro años fuera, nos vamos a quedar ocho años. No, no, no. Vamos a hablar, vamos a conversar, a ver si por lo menos nos dan una lisonja de eso es lo que se hace siempre. O sea, ciertamente hay familias que no tienen un punto de entendimiento como es la familia Reinieri y la familia Hasuri. Hasta el día de hoy esa gente no se han podido entender. Pero cuando una familia logra su propósito con un gobernante, la que se ve desplazada, siempre se enfrenta al dilema de o me quedo fuera totalmente estos cuatro años o voy y le busco la vuelta a fulano que es el que está cortando el bacalao ahora para que me deje caer alguito. Eso no falla. Entonces ahora si hay un partido político que está dispuesto a poner en entredicho totalmente a la Junta Central es porque más allá de la apetencia de poder que tiene en este caso Leonel, también existe un compromiso económico con una de esas, una, dos o tres de esas familias. Uno pudiera comenzar a especular sobre la base de ese axioma. O sea, lo único cierto que tenemos ahora es que dos o tres familias están dispuestas a todo. Y cuando una familia es rica y poderosa, está dispuesta a todo, es porque se ha dado una ruptura. De eso estamos a asegurar. ¿Cuál familia es? No sé. Pudiéramos comenzar a mirar cuáles sectores este gobierno ha privilegiado con el gasto. Repito, ¿cuáles sectores este gobierno ha privilegiado con el gasto? Y ya por ahí está el asunto. Ahora, hay otra cosa. Así como hablé ya, si se quiere, en defensa de la Junta y del oficialismo, yo puedo aplicar perfectamente la misma lógica a la inversa. Si la fuerza del pueblo tuviese razón y las elecciones se están orquestando, algo así como que ya tenemos los resultados, solo faltan las elecciones, entonces podemos aplicar la misma lógica. ¿Qué es lo que lleva a unas cuantas familias a querer mantenerse cuatro años más en el poder? ¿Qué es lo que ha ocurrido a nivel económico? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que se teme? Podemos aplicar la misma lógica de poder. Y la conclusión será, por un lado, que hay unos que están dispuestos al caos. Y algo así de, si no soy yo que se hunde el país. Pero hay otros que dicen, después de mí, la nada. Yo estoy aquí y yo no voy a soltar. No hay, y esta es la conclusión fatídica, y es peligroso. No hay un punto de encuentro y de consenso en el cónclave de las principales familias de la oligarquía de este país. Una fragmentación política ya es conocida por todos. Lo hemos vivido históricamente desde el momento mismo en que Juan Bosch decidió fundar el PLD y abandonar el PRD. Teníamos, o tuvimos luego, el partido reformista, etc. Se daban decisiones que propiciaban la fundación de otros partidos. Ahora, a lo que no estamos acostumbrados es a un enfrentamiento entre familias que se dé con la misma o más intensidad que se suelen dar los choques en la política. Y esto vino originado o se propició desde el momento mismo en que los empresarios entendían que podían hacer política de la misma manera que los políticos entendían que podían ser empresarios. Lo que estamos viviendo este segundo no es más que otra manifestación de esa lógica. Esto es impolíticamente correcto. Se está jugando con fuego ahora mismo en el país. Ya ustedes saben cómo termina ese refrán. Suscríbase, active la campanita, comente, pero sobre todo comparta estos contenidos en pie para el próximo. Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medical GBC, la de nosotros los dominicanos. Por ese ácido entonces es que empezaron a regular su venta. Sabrá Dios cuántas muertes son necesarias para que empiecen a regular la venta de este potentísimo químico. Ahora, hay que decir que lo que pasó es que una señora que alquila este apartamento en este edificio en el proceso de remodelación y acomodamiento, fumiga con estas pastillas, cierra su apartamento, evidentemente le dieron la recomendación que no podía quedarse ella ahí, ella lo cierra y se va. Y los que sufren son los demás. Ese dato es importante. Ahora, hay otra cosa que yo estoy asombrado y da como, de verdad, la prensa dominicana, Dios mío. Señores, falleció la niñera, ¿verdad? Pero ¿quién es la niñera? Todos aquí sabemos el nombre de la madre, del hijo fallecido, tienen nombre y apellido y ya toda la prensa los recoge. Fallece la niñera, pero ¿quién es la niñera? ¿Quién es la niñera? Vamos a ver. Según informe, la tercera víctima es la niñera de la familia Acra León. No le ponen nombre, no le ponen nombre, no le ponen nombre, es la niñera de la familia Acra y León. No, no sé, y la prensa, o sea, estoy revisando varios periódicos y ninguno da el nombre. Sí, hijo. ¿Qué es la niñera? ¿Eso qué es? ¿Eso es un nombre? Dios mío. ¿Cuál es tu punto? ¿Usted dice que hay discriminación? No, Mario, si tú no ves el punto, entonces estamos más que graves. No, pero que tú... Más que graves, porque lo estoy... Da tu opinión y explica, porque tú te quedas en la herida. ¿Cómo que da mi opinión y explica? Sí, pero ¿qué tú entiendes por eso? Una discriminación, están menospreciando la vida de ella. ¿Cuál es tu punto? Yo ni nada voy a decir. No, ¿tú quieres que yo te diga? Pues yo te puedo decir, eso es invisibilización, y por eso yo hablo de lucha de clases. Entonces, eso, eso, porque ella era una mujer pobre. Dios mío. Prácticamente, hasta en la muerte, es la esclava de esa familia. Yo no estoy diciendo que la familia la trataba así, pero así es que la trata el medio de comunicación, que no le da dignidad. Los medios. Tú, tú, sí, sí, uno habla del medio ahí donde salió, pero verdad, son todos los medios. El punto es, señores... Una de las cosas básicas del periodismo cuando hay víctimas es registrar los nombres. No puedes escribir una noticia de que la fallecida es la niñera de la familia Fulano de tal. Imagínate tú. Sí, pero es la niñera, porque los nombres los tienen de los otros. Es claro. Sí, es evidente, como que valen más que los otros. Eso hubiera ocurrido, señores, ese traje de hubiera ocurrido en cualquier hoyo de la capital. Y no tiene tanta trascendencia. No, yo debo decir una cosa. Esto, señores, alerta, por favor. Alerta, porque ahora estamos en campaña y estos candidatos a regidores, a diputados, a senadores, inventan unos operativos médicos y empiezan a fumigar. Sin ningún control, ni nada, ni quién le dio permiso. No, ellos empiezan a fumigar ahí, en las calles. Si hay una persona con alguna condición y que es alérgica al tipo de químicos que usan o algo, se fue por el mismo y que seguramente ha pasado. Porque aquí estamos acostumbrados. En todo tipo de campaña vienen a fumigar un candidato a regidor y una vaina. Tengan cuenta, señores. No, y ojalá que como fue, lamentablemente, tocó la tragedia a una familia de clase alta, pues se tomen los correctivos del lugar. Porque hablaste ahorita de ácido del diablo. ¿Cuántas cientos de mujeres, de hombres, de personas, que al ser atracadas, al ser violentadas, a nivel de feminicidios y todo, y de atentados contra la mujer, tuvieron que perder sus rostros y perder sus vidas? Muchas más. Así que uno espera que esto se pueda corregir ya. Esta es la quinta pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar y darle a me gusta para seguir creciendo.